Por motivos políticos, muchos argentinos fueron condenados por las dictaduras militares al destierro y al desarraigo. Frente a la adversidad, se impuso la hermandad de otros pueblos, la esperanza, nuevos lazos y oportunidades para desarrollar sus capacidades y talentos. México ofreció refugio a miles de argentinos que con el tiempo se reconocen en una doble lealtad. A ellos se les llama los argenmentos. Música Música Si yo no hubiera continuado haciendo lo que pude hacer en México, seguramente no hubiera sido útil en ninguna parte. Gracias a que pude hacer en México una serie de cosas, esas cosas sirven en México y también sirven en la Argentina. Y si las hubiera dejado de hacer, no servirían, porque no estarían hechas. Emilia Ferreiro puso de manifiesto que los niños piensan sobre la escritura y con esto realizó una verdadera revolución conceptual en el campo de la alfabetización de niños, que estaba dominado hasta entonces por polémicas en torno a los métodos de enseñanza. Emilia Ferreiro no se formó como pedagoga, sino que pertenece a la primera generación de psicólogos argentinos, es decir, de jóvenes que a finales de los 50 se inventaron su propia carrera. Los estudiantes que ya nos habíamos apuntado para iniciar esa carrera, nos encontramos con una carrera aprobada y sin nadie que la dirigiera. Fuimos los estudiantes los que armamos la carrera para poder cursarla. Empezamos a buscar con lupa, con reflectores mejor dicho, quién podía enseñar algo vinculado con la psicología en un país donde no había psicólogos. Por lo menos en el grupo estudiantil en el cual yo estaba involucrada, no queríamos cualquier psicoanalista, sino que queríamos psicoanalistas para los cuales la realidad existía. Fue en este contexto donde Emilia Ferreiro descubrió los trabajos de Jean Piaget. Todavía no imaginaba que Jean Piaget sería su maestro. Una de las cosas que me tocaba a mí eran las funciones psíquicas superiores, la génesis del pensamiento, etc. Y ahí me topé con el libro La psicología de la inteligencia de Jean Piaget, que yo leí, yo diría en soledad, no había con quién discutir un libro así. Me pareció de lo más interesante que había leído, aunque entendía probablemente, no sé, si habría entendido un tercio en esa época o menos de ese libro. Y por lo tanto nuestra formación era realmente precaria, lo menos que se puede decir. Y de investigación absolutamente nada, porque no había ni las condiciones ni el personal docente formado en investigación, como para hablar de eso en términos generales. Para tratar que yo ni soñaba con ir a hacer un doctorado y mucho menos a la Universidad de Ginebra. Pasaron cosas en el país que hicieron que había que buscar el destino en otra parte. Y allí yo llegué simplemente pensando que sería como mucho por un año. Pedí permiso para asistir a algunos cursos. Pedí permiso para colaborar con Hermín Sancler, una profesora que trabajaba en cosas de lenguaje. Y después pedí permiso para entrar en el Centro de Epistemología Genética. Tener permiso, quiere decir, tener permiso para hablar en serio. Piaget era muy exigente, pero se podía dialogar con él. Mi relación con él fue muy afectuosa. Le tengo mucho cariño, además de un enorme respeto intelectual. Y bueno, cuando se ha tenido como maestro un genio, porque realmente Piaget era un genio, pues uno queda marcado para toda la vida. Regresando a Argentina, yo tenía el propósito de hacer una serie de estudios comparativos en psicolingüística. Y de hecho, estaba muy interesada en ciertas construcciones sintácticas y cómo se aprendía esas construcciones sintácticas. Me interesaba comprender un poco más las razones del fracaso escolar inicial, que en esa época, estamos hablando del comienzo de la década de los 70, era el problema mayor del sistema educativo en América Latina toda. Y fracasar quería decir repetir el mismo grado. El país que tenía las peores cifras era Brasil, en donde aproximadamente 50% de los chicos fracasaban después de un año de escolaridad. Y empecé a observar clases en zonas marginadas de la ciudad de Buenos Aires. Y me encontré con que una enorme cantidad de intercambios lingüísticos tenían que ver con la escritura. Y una de las cosas que Piaget me había enseñado, y me lo enseñó para toda la vida, que un chico es un sujeto cognoscente, que un chico es alguien que trata de entender el mundo que le rodea, que elabora hipótesis, que recibe información, pero la recibe a su manera, porque depende de los esquemas asimilatorios con que cuente para interpretar esa información. Entonces, yo dije, bueno, vamos a ver si encontramos al niño Piagetiano en el terreno de la lengua escrita. Ahí empieza el decir, bueno, tratemos de inventar situaciones para preguntarles a los chicos qué piensan sobre la escritura. Obviamente, tú no puedes poner a un chico de cinco o seis años delante y decirle, a ver, dime qué piensas sobre la escritura, porque así no funciona. Entonces, hay que idear situaciones que, con suerte, permitan que el chico exprese cosas en acto que no podría expresar en términos discursivos. Y ahí fue cuando se acercaron algunas argentinas que querían tener una formación en psicología genética, que así se llama la aproximación psicológica de la teoría de Piaget, y coincidió con que yo estaba inventando estas situaciones y que además empezaron a funcionar, y, bueno, entonces se incorporaron en lo que se puede llamar el mejor momento de un proceso de investigación. Ahí empezó una historia de descubrimientos absolutamente apasionantes, en donde pudimos mostrar y demostrar que los chicos piensan sobre la escritura, que su pensamiento es pertinente, que puede ser tomado en cuenta, y que la alfabetización empieza mucho antes de que tengan una maestra delante y empiecen con lo que la maestra diga que es la primera letra que van a aprender. Los trabajos de investigación fueron interrumpidos por un nuevo golpe de Estado. La vida de los miembros del grupo peligraba. El único camino posible para la supervivencia fue el exilio. Cuando el grupo se disolvió, se disolvió quiere decir que una de las integrantes del grupo aterrizó, digamos, en Brasil, otra aterrizó en Venezuela, otra aterrizó en México, otra en España, otra en Israel y yo en Suiza, pues más bien que nos habíamos dispersado. Cuando recuperamos contacto, pues lo primero fue llorar abundantemente por lo perdido. Y curiosamente lo que se empezó a producir después fue que cada una en su lugar de aterrizaje descubrió que podía generar algo a su alrededor y que podía transmitir su experiencia y eso hizo que los estudios comparativos empezaran antes de lo previsto. Emilia Ferreiro quería trabajar en y para América Latina. La dictadura militar en Argentina continuaba y la represión era cada vez más feroz. Una invitación de México fue sumamente oportuna. El haber aterrizado en México fue una cosa fantástica en mi carrera profesional, fantástica. Llegando aquí yo hice el único trabajo que hasta ahora he hecho sobre adultos analfabetos y pude estudiar a poblaciones de esas que sin una escuela que funcione bien no se van a alfabetizar nunca, poblaciones rurales apartadas y tratar de entender bien cómo se realiza el proceso de incorporación a la cultura escrita en condiciones de poco contacto con la cultura escrita. A poco de llegar yo a México se hizo el cambio de sexenio. Yo creo que vi esas imágenes por lo menos siete veces. Y los mexicanos me decían pero ¿por qué sigues viendo una cosa tan aburrida como es? Yo la seguía viendo porque para mí era un acontecimiento insólito al cual no había asistido nunca. Que un presidente saliente entregara la banda presidencial al presidente entrante con este representante de las Fuerzas Armadas ahí en el acto y que todo se hiciera en la normalidad democrática. Bueno, pude incorporarme al Sistema Nacional de Investigadores estoy incorporada a la Academia Mexicana de Ciencias en donde he participado en distintos tipos de comisiones la última es la Comisión de Premios de la Academia también he participado en comisiones evaluadoras del Sistema Nacional de Investigadores lo cual me ha dado una experiencia de evaluador que aprecio y que me parece interesante. ¿Pueden escribir algo más que una oración cuando están en este nivel silábico? Me siento muy satisfecha como investigadora porque no solamente pude hacer contribuciones teóricas sino que esas contribuciones impactaron en el ámbito educativo y exactamente en los países en donde yo quería tener impacto. En Brasil en particular yo estaba un poco aterrada porque sin tener datos sobre qué pasaba exactamente con otra lengua como es el portugués yo veía que las varias personas muy involucradas en el sistema educativo en particular en el estado de Sao Paulo me decían cosas como Emilia, peor de lo que estamos no podemos estar algo tenemos que hacer déjanos probar peor no puede ser y entonces se lanzaban a la arena educativa sin mayores precauciones pero en el espíritu brasileño así son las cosas primero se ponen en marcha y después discutimos sobre lo que hicimos las repercusiones del trabajo de Emilia Ferreiro se equiparan con las de Paulo Freire a ambos se les atribuyen curiosamente métodos que no crearon sin embargo la investigación de Emilia Ferreiro ha obligado a replantear las prácticas docentes tradicionales y quienes mejor me entendieron en Brasil leyéndome en español por supuesto y en malas fotocopias fueron gente que tenía un recorrido con el pensamiento de Paulo Freire previamente mi relación con Brasil ha sido una relación muy peculiar en donde he visitado ese país algunos años dos, tres veces por año y recorrido de norte a sur de Belén hasta Santa Catarina con experiencias que solamente se pueden tener en Brasil porque una vez me hicieron hablar en una iglesia y otra vez me hicieron hablar en un estadio de fútbol una nota periodística que decía Emilia mantuvo quietos a diez mil profesores brasileños lo cual me parece casi un récord porque mantener quietos a profesores brasileños no es fácil y dar una clase porque fue una clase en esas condiciones mucho menos fácil entonces América Latina tiene una situación bien problemática desde el punto de vista de la desigualdad social y en esas condiciones no se puede plantear que alegremente se va a superar el analfabetismo de las poblaciones que están más marginadas y que carecen de todo lo que de todo lo que se pueda poner en una lista de necesidades los índices de distancia social más acentuados América Latina ostenta un récord del que no podemos vanaglorearnos se afirma que nuestra región es de todas las regiones del mundo la que presenta la mayor desigualdad solo África al sur del Sahara está en similares condiciones y esto es válido para cualquiera de los indicadores concebibles y la desigualdad tiene dos caras la escandalosa pobreza de los muchos tanto como la no menos escandalosa riqueza de algunos pocos es que además siempre en el asunto de la alfabetización se confunde el enseñarle a alguien las famosas correspondencias grafofónicas con el hecho de que pueda circular en la cultura escrita y que pueda ser partícipe de los bienes de la cultura escrita y esos objetivos más ambiciosos requieren acciones que no son simplemente la de poner un instructor con un manual y 20 adultos delante exige que haya material escrito circulando y haya posibilidades de acceso al material escrito sino es algo que se aprendió y se puede perder y se puede perder muy fácilmente la alfabetización concebida como el acceso a la cultura escrita exige el contacto con todo tipo de soportes escritos tales como los libros y bibliotecas pero en el mundo contemporáneo existen también los textos virtuales que han generado tanto expectativas como temores las investigaciones de Emilia Ferreiro en este sentido han sido claves para analizar el fenómeno y permitir una discusión fundamentada me parece que un problema es general al sistema educativo que tiene que ver con el ingreso a las nuevas tecnologías porque las nuevas tecnologías han están planteando un montón de desafíos al sistema educativo y el sistema educativo que es tan reacio a los cambios tiende a o a ignorarlas o a sobrevalorarlas de tal manera que piensan que las computadoras van a resolver todos los problemas de la educación que los docentes no pudieron resolver y en medio de esta cosa que con dificultad iban accediendo a abrir la biblioteca no dejarla bajo llave organizar el servicio de préstamo bajar la altura del estante pues llega las computadoras internet y ahí ¿qué es lo que hay? no solamente hay una gran cantidad de libros a disposición en internet sino que hay de todo periódicos y posibilidad de visitar los mejores museos del mundo visitas virtuales y posibilidad de ver la primera edición del Quijote y posibilidad de ver la biblia de Gutenberg pero también basura gran cantidad de basura entonces como hay intereses comerciales poderosos para vender computadoras a todas las escuelas porque si están llegando a las escuelas no es por reclamo docente seamos claros entonces si están llegando esas computadoras y con una idea de alfabetización como la que tienen la mayoría de los profesores eso no cuadra con nada y entonces dicen para los grados superiores pónganlas pero para secundaria en primaria no sabríamos que hacer con eso hay pocas veces en donde hay un cambio generacional muy fuerte y en donde claramente la generación que está en posición de enseñante sobre algunas cosas sabe menos que la generación que está en posición de aprendiz y lo que tendrían que hacer los educadores con esto es dejarse enseñar por los muchachos que saben manejar muchísimo mejor las máquinas que ellos entonces a mí me parece que la llegada de las nuevas tecnologías en todas partes está produciendo cambios cambios saludables cuando realmente se consigue generar un espacio de pensar a ver bueno qué pasa con todo esto y qué hacemos para Emilia Ferreiro las nuevas tecnologías no solamente constituyen un objeto de investigación sino además un soporte de difusión de sus contribuciones yo hice ese CD multimedia que se llama Los chicos piensan sobre la escritura precisamente para poner imágenes de chicos imágenes de textos que yo comento ahí y porque bueno ya me había cansado de dar conferencias de divulgación digamos y dije pues ya no doy más hago un CD que lo usen y ahí están los ejemplos porque si los ejemplos es muy difícil mostrar qué es lo que descubrimos y por qué eso que descubrimos es útil y sirve particularmente con chicos chiquitos también en el comienzo de la escuela primaria La lengua escrita no formaba parte del programa de investigación de Jean Piaget Emilia Ferreiro siendo su discípula contribuyó a mantener y extender la vigencia del pensamiento de su maestro a pesar de no haber realizado investigación didáctica contribuyó a modificar las prácticas educativas mucho más que otros que han querido hacerlo porque Emilia Ferreiro cambió para siempre la mirada de los docentes sobre sus alumnos varias universidades argentinas me han distinguido con el título de doctor honoris causa la Secretaría de Educación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en abril del 2003 me designó maestra ilustre entregándome una placa y medalla y todos esos reconocimientos pueden ser motivo de orgullo tanto como los reconocimientos que he recibido recientemente en México por ejemplo un volumen de homenaje hecho por el el Crefal de Páscuaro Michoacán y en el 2007 el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal instituyó los premios Ciudad Capital Eberto Castillo premios que llevarían el nombre de científicos a quienes se reconocían no solo por su labor profesional sino también por la generosidad de compartir el conocimiento pues aquí el hecho de las grandes culturas prehispánicas y de esa persistencia de lo indígena y esa presencia masiva del mestizaje es algo que hay que aprender a entender y lleva su tiempo y yo estoy muy contenta de tener ahora por primera vez a una alumna en el programa de maestría que es de lengua materna indígena es una tzotzil de Chiapas porque me está ayudando a entender más esta cosa que se puede entender desde el punto de vista folclórico lo puedes entender intelectualmente pero vivencialmente hay momentos en que los únicos momentos te diría en que me siento realmente extranjera es cuando toco la cultura indígena así bien en serio que se puede Gracias por ver el video.